Ay, bendito, si ya me duele, duele el dinero de trabajar allá en la roma Y que yo me he cansado de pedirle a Dios que me ayude con este vacío que tengo Y cada día estoy más para atrás y más para atrás como el mismo cangrejo Pero, ¿y quién es aquella que viene por allá en la lejanea? Ay, bendito, si ya me duele, esa mujer, desde que se ha metido a la religión tan maluca que la chiva de Belén ¿Cómo está usted, compa Juan? Pues ahí, todo chaval, como Dios quiere ¿Y quién le dijo a usted que Dios lo quiere, todo chaval? Bueno, yo me he cansado de pedirle a él que me ayude y cada día yo estoy peor ¿Pienso que esta es la voluntad de él? Pues dicen por ahí que el sufrimiento borrepeque el arma Y además yo me he cansado de pedirle a San Martín de Paz que a las siete potencias de Magua San Elías, Santa Bárbara, bendita Un momento, compa Juan, detenganse que va muy deprisa ¿Usted le ha pedido a Cristo que lo ayude? ¿A quién? A Cristo ¿A, a, a, a Cristo? Oh, ah sí, eso me lo tomo yo todos los días en el chocolate tempranito por la mañana Pero menos usted será cejado más que una mola Les estoy hablando de Cristo Aquel que murió por usted en la Cruz del Calvario Para limpiarle de todos sus pecados ¿Usted ha escuchado acerca del plan de salvación, compa Juan? Ay, no, coma, yo no sé nada de eso Engañote que me ayí que les voy a contar acerca de la Biblia Y les voy a enseñar lo que es el plan de salvación Bueno, coma, tírense con todo y tenis Que empiece que las escucho Lo, le, lo, lo, le, lo, la, i, le Lo, le, lo, lo, le, lo, la, i, le Lo, le, lo, lo, la, i, le Lo, le, lo, lo, la, i Lo, le, lo, lo, le, lo, la, i, le Lo, le, lo, lo, le, lo, la, i, le Lo, le, lo, 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 la, i, le Lo, le, lo, la, i En el 6, verso 1, versículo 27, la bendita palabra nos dice que el Señor nos dice que el Señor nos dice que el Señor hizo el hombre a su imagen, para que disfrutara una vida abundante en el huerto de Lede, pero al pasar el tiempo, nuestros primeros padres comiendo viaje el fruto, Cayeron de la tentación, y así fue como el pecado, se multiplicó en la tierra, destruyendo las filas de generación en generación, los humanos y todos los pies, nos habla de que todos somos el más pecado, sin ninguna distinción, todos fuimos culpables, y nadie por sus obras, podría llegar al padre, para adquirir perdón, solo hay establecido, un sol de mi amor, quien en aquel calvario, tu sangre derramó, morió por cada uno, de los aquí presentes, para que no ocurriera en la eterna presión, viola, reconciliarnos con el padre, para que su justicia, nos fuese impugnada, por gracia y por amor, Dígame, no compadre Juan, ¿desea usted la severa rectón como su salvadora en su corazón? A ver si tengo mal seguro que sí, este escrito de cual usted me ha hablado, ha imprimido mi corazón como una misma chena. Bueno, pues repita conmigo esta palabra. Señor, yo te quiero decidir como mi único salvador. Me dora a estos mil pecados, los grandes y hasta los machos que tengo. Yo te prometo, Dios mío, se pide y se te fiel. Yo quiero que tú me uses como un canal de bendición donde quieran que yo vaya. Perdóname, Dios mío, por aquella gallineta que la oveja con más pedra el otro día. Y soltos de los vidos en el nombre de Jesús. Oiga, Tomás, dígame, ¿qué es esta poquilleta que estoy sintiendo dentro de todo mi cuerpo? Eso es que el Espíritu Santo ha entrado en su vida y el gozo de Dios los ha inundado. Ay, Dios mío, pero ¿y ahora que yo amo? Pues mío, usted lo que tiene que hacer es abrir la boqueta de jajo que Dios le ha dado y de ir a pregonar a todos los coheos, a todos los campos que Jesús Cristo salva. Sana, restaura que viene pronto. Pues ahora mismo, mi amor, ¡adiós, comay! ¡Pampe! ¡Dígame, comandor! ¡No seas al mismo que no guardarme la canquilla! ¡No es mi marido como el malo! ¡Sí, Jesús! Comandor! Conosres a Jesús Cristo Un Señor Como tu Salvador Si no lo has aceptado ¡Lo pines a ser hoy! ¡Ay, Jesús! He activado las salas fuerzas Notando tu corazón No dejes para mañana, mi amigo, lo que puedas hacer hoy. Hazme ahora tu corazón, ríndale hoy tu vida, sin alguna condición, y disfrutarás el gozo de una salvación. No dejes para mañana, mi amigo, lo que puedas hacer hoy.